¿Se puede chambear ver todos los días a alguien que uno no quiere, no respeta y encima dice que está mal de la cabeza? No, yo no tengo con él mucha... no tanto cercanía, pero no nos vemos. O sea, raro es lo que nos vemos. ¿Y cómo trabajan juntos en la misma empresa? ¿Cómo hacían sostenible una constructora, dos personas que son hermanos? No. O sea, nunca yo he elaborado. Yo lo quiero denunciar penalmente. Yo amo a mi familia, indistintamente a sus errores, sus defectos. Yo amo a mi familia. A mí me indigna. Me gustaría denunciarlo, pero no puede. Es mi familia, es mi sangre, es mi hermano. Sí, qué mala soy. Yo soy peor que su hermano. No, no, para nada. Yo soy más cándida que cándido. Es tu estilo, es tu estilo. Sí, es mi estilo. ¿Le parece a usted? Diego, ese estilo de... El estilo cándido podría ser, ¿no? Yo le doy la mano en estos momentos y la verdad, yo no tengo nada personal con el doctor. Para que el doctor Ugarte entre y para que... Es un problema institucional, pues que... Ok. Con todo lo que representa el tema médico, además yo soy recontrachorada por eso, además lo entiendo mal, pero hay que ceder en la vida. Doctor Ugarte, por favor, adelante. Ahí está el doctor Bonilla. Dense la mano, al menos para darnos a nosotros la seguridad. Solamente la mano y un abrazo al doctor. Ahí está. Nadie le dice que garantice, pero hay que tramitarlo, la intención es muy buena. Levante su huelga y formamos la comisión que se necesite para discutir. ¿Sabe cuál es el grado de credibilidad? Las promesas se las ha llevado el viento. Ok. Nosotros no podemos ceder más y la verdad que se ponen duros. Es abogado, ustedes, a ver, indicio no es lo mismo que prueba. Y en el caso de Orellana está el video, está el hecho de que usted admite, además... ¿El video de estar en una reunión? Eso ya es un indicio. ¿Indicio de qué? ¿Indicio de que lo conozco? ¿Indicio de que hay una relación? Pero no, un delito. A uno lo atacan, lo arrinconan, lo ponen contra las cuerdas, aparece como culpable. Hasta la gente ahora me mira así medio raro porque está en la mafia, está metido en... ¿Cuánta gente creerá que yo soy un delincuente? Bueno, han pasado un montón de cosas y un montón de hechos que evidentemente no lo dejan a usted bien parado. Gracias a Dios tengo una trayectoria democrática que quiero mantenerla. Tengo una familia que quiero que se le respete y tengo un nombre. Demuestra entonces que no tiene nada que ver en esto. La inocencia se presume, tiene que presumirse. Hasta ahora se presume todo lo contrario, no la inocencia. No hay presunción de culpabilidad, es ilegal. Ahí está, la guaguita. No, no estoy anunciando un nuevo embarazo ni nada por el estilo, tranquilos. Va a ser un poco difícil. Va a ser un poco difícil. Su esposa y su guaguita, que va a ser bastante difícil. Nunca sabe, nunca sabe. Es un tema, en realidad, que no le compete a usted. Gracias por la buena onda, gracias por querer darle un mejor honor a los policías y generar una escuela. Pero le conviene, le compete, perdón, al Ejecutivo, es decir, al Ministerio del Interior, a la Policía. Pero hay que motivarlo. A esta, yo ya tengo mi guaguita. Es una guaguita muy bonita. Sí, sí, sí. Y no está verde, está bien madura mi guaguita. En fin, gracias.